Este viernes Mira que escurridiza Te puedo asegurar que algo trama mientras aguarda encontrarse con alguien ¡Órala es! ¡Es que Nanol ya! La verdad sobre su tío El pequeño niño herido fue encontrado herido en una casa Nanol Xan es considerado responsable ¿Por qué lo hiciste, tío? De lunes a viernes a las 11.45 en Bolivisión